Música Manifiesto de la naturopatía Naturopatía es la disciplina que sintetiza las diversas herramientas que nos ha entregado Dios para ayudar a la humanidad a recuperar su salud, entendiendo su salud como una armonía entre las diferentes esferas del ser humano. Naturopatía es la forma actual de llamar a la medicina alternativa, ya sea física, energética, vibracional, cuántica o espiritual. Es un término que resurge para ocupar el lugar que se ha ganado en la historia de la humanidad. Naturopatía es un compromiso de ayudar a otro ser humano o a una comunidad a mejorar su salud. Es ese compromiso que va más allá de la retórica, que trasciende intereses y que es no con el otro, sino con uno mismo y aún más, con el ser supremo. Naturopatía es la disciplina que sabe que lo natural es vivir en salud. Por ello se especializa solo en una cosa, la salud. Por ello no pierde el tiempo en cientos de enfermedades. Se especializa en un solo elemento, armonizar al ser humano, llevarlo a un estado óptimo de salud. Naturopatía ve al ser humano como un ser físico, mental, social, ecológico y espiritual, pues solo con esa visión integral del ser humano se puede entender su verdadera dimensión, sin limitantes, sin prejuicios, sino como un ser que se manifiesta en diferentes planos y por ello su salud debe ser estimulada en todos esos planos. Naturopatía sabe que no existen enfermedades solo físicas, sino que el 100% de ellas tiene una base energética y emocional y que quien decide crear en salud tendrá que saber cómo trabajar con cada uno de esos aspectos, porque no se puede trabajar lo físico sin darse cuenta de que la base es energética y que la forma más directa de trabajar la energía del ser humano es por medio de sus emociones, intensificándolas y haciéndolas positivas y sublimes. Naturopatía es la antigua herramienta que tenemos los seres humanos para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros destinos, para crear salud, salud física, salud emocional, salud espiritual, porque el estado de salud es el estado más sublime del ser humano. Con salud física podemos desempeñar dignamente nuestro trabajo, con salud emocional seremos felices y haremos felices a los que nos rodean, y con salud espiritual estaremos cerca de Dios, y estando cerca de Dios trascenderemos nuestro tiempo y nuestra vida. Naturopatía es una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de romper paradigmas, que desafía lo establecido, que se atreve a decir basta a la usurpación de la salud, que se atreve a decir basta al genocidio de la industria farmacéutica, que se atreve a decir basta al comercialismo en el que estamos inmersos hoy día. Naturopatía es un llamado a la unidad, a crear un frente común, el regresar el control de su salud al pueblo, para que sea cada individuo el responsable único y verdadero de su salud, para que cuando promovamos, fomentemos y restituyamos la salud, estemos claro que la base es la educación o reeducación del ser humano. Esa herramienta de conocimiento nos permitirá no solo recuperar la salud, sino mantenerla y después compartirla con lo que nos rodean, en forma de consejos, y más importante aún, como ejemplo de vida, con un estilo de vida saludable, con el que puedes lograr mayor plenitud y longevidad. Naturopatía es reconocer que a pesar de nuestro conocimiento y nuestra voluntad, la naturaleza cura, sana y repara, que si nos entregamos a sus herramientas, podremos salir adelante, que si la naturaleza cura y nos atrevemos a decirlo fuertemente, porque es evidente, y eso no se puede esconder, sí, sana, porque crea salud en el interior de todo ser humano, que se entrega en sus manos y repara, porque es la encargada de lograr restituir y regenerar órganos y tejidos dañados. Es la naturaleza que nos hemos formado en ella, y es en ella en la que nuestro cuerpo y energía se regenera. Naturopatía es arte, porque cada individuo es único e irrepetible. No hay enfermedades, hay enfermos, únicos e irrepetibles seres humanos, que como tal debemos tratar. Naturopatía es ciencia, porque estudia, investiga, comprueba, y hoy día, nos atrevemos a decir que cuando menos, tiene tanto sustento como cualquier otro sistema médico, o cualquier otra ciencia. Naturopatía es magia, porque transforma, porque cambia a quien se atreve a entregarse a ella, cambia su salud, y también cambia su conciencia, pues jamás volverá a ver el mundo de la misma manera. Naturopatía es arte, es ciencia, es magia, porque naturopatía también eres tú. Sí, eres tú, porque sabemos que la individualidad es solo una ilusión del momento. Naturopatía eres tú, porque todos somos uno, una conciencia, una vida, una humanidad, naturopatía eres tú. En cada momento, comprometete a compartir, a invitar, a contagiar, a todo lo que te rodea, para que este despertar de conciencia, este despertar tan inminente como necesario, tan grande como urgente, pues es en común unión, la humanidad, que debemos despertar, para una nueva salud física, para una nueva salud emocional, y para una nueva salud espiritual. Esta es una invitación para transformarte, para formar parte de un frente, para que seas un eslabón de la cadena de unión que formará la humanidad, de que seas proactivo en este despertar, en este reiniciar, en este transformar. Naturopata, Naturopata cree en ti, Naturopata cree en el ser supremo, Naturopata cree en la humanidad, pues solo unidos con Dios, podremos cambiar este mundo, podremos transformar conciencias, y podremos lograr salud para nuestro planeta y el universo, en este momento, debemos iniciar el camino, por el cual no podremos ir atrás, es el momento de iniciar una cruzada, de comprometernos con una misión que cambiará nuestras vidas, y la de quienes nos rodean, decidete ya, decidete a tomar la estafeta de ser un conspirador, para reimplantar la naturopatía en el mundo, con la naturopatía lograremos un mundo mejor, con la naturopatía lograremos mejor salud, lograremos mejores hijos, mejores nietos, una mejor humanidad, ahora que lo sabes, ya es tu responsabilidad, acéptala, y comprometete a crear un mundo más sano.